Gran inauguración de una nueva sucursal de Corralón San Javier. Bueno, Javier, ¿qué tiene de particular esta nueva sucursal? Más que todo es que son 3.000 metros cuadrados, 75 metros de largo, en donde la gente puede entrar y puede recorrer y ver todos los rubros que hay. Y los, digamos, en cada uno de esos rubros, hay una persona que lo va a atender y lo va a asesorar con respecto a la necesidad que tiene para su hogar. ¿Ha sido un gran trabajo para llegar a este punto de hoy, de esta inauguración? No, por supuesto. Se ve, esta es la parte linda, pero después hay muchísimos sacrificios por detrás, muchos años de trabajo. He aprendido a trabajar al lado de mis padres y desde ese día que aprendí a trabajar siempre invertí en Catamarca. No soy foráneo, no la saco y la llevo a otro lugar. Siempre la he puesto en Catamarca. Le pongo actitud y me encanta que me acompañe gente que tiene actitud, ganas de aprender, ganas de hacer. Y no más que todo por los resultados, sino por siempre estar generando y en actividad. Y justamente invertir en Catamarca significa también generar trabajo genuino. ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo hay aquí? Y aproximadamente 20 personas todavía estamos en búsqueda. Y repito, más que todo es la actitud, las ganas de aprender, de preguntar. Entiendo que muchos jóvenes que salen de los colegios secundarios o empiezan a estudiar, no tienen conocimiento en el rubro, pero lo más importante es la actitud. Todo se va aprendiendo a medida que uno va preguntando cómo funciona o qué necesidad para cada uno de los rubros para poder brindarle al cliente la necesidad con respecto a su hogar. A veces se vincula el crecimiento del sector privado con ser proveedor del Estado. Esto me consultaba una amiga justamente esta mañana. El Estado, la minería, ¿sos proveedor? No soy proveedor del Estado. Tuve una muy mala experiencia como proveedor del Estado hace muchos años. No trabajo para la minería, no me llegó nada de lo nuevo de la minería. Simplemente no dejo de agradecerle a la gente que en el día a día viene y busca su necesidad. Me habla, me dice, Javier, fíjate si traes esto, si traes aquello. Voy innovando y voy... No dejo de aprender y aprendo más que todo de los clientes y de la gente que me acompaña en el trabajo en el día a día. San Javier Max está a punto de realizar su apertura. Van a poder venir y justamente la característica que tiene este local, como le decía Javier, es que puedes recorrerlo. Y vamos a recorrerlo ahora, Javier. Nos vas a ir contando. Bueno, en este sector, ¿qué es lo que vemos a nuestra espalda? Ferretería. Ahí estaría todo lo que es ferretería. Podés autoabastecer o buscarlo a los chicos para que te busquen el producto. Sí. Acá a la izquierda tenemos el sector de electricidad. Sí. Abajo, un poquito más abajo, tenemos el sector de pinturas. Vamos a caminar para abajo, vamos a recorrerlo como si ya estuviéramos eligiendo qué materiales vamos a llevar para nuestro hogar. Justo acá vemos a alguien que está asesorando, seguramente brindándole asesoramiento acá a la señora con respecto a las pinturas. Esto que indicabas, ¿no? Cada sector tiene su asesor. Exacto. Donde puede buscar la necesidad acorde a cada cliente. Ajá. Bueno, vemos ahí pinturas, pinceles, todo el sector de sanitarios también. Sanitarios, sanitarios. Todavía estamos armando esta parte, pero es todo lo que es sanitario. Seguiría el sector de aberturas, cerámicos y materiales de construcción ahí a la espalda del camarógrafo. Vimos sector de jardinería también. También, también. Estamos armando todo para que, o sea, entras y tenés todo, 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 todo en un solo lugar para tu casa, para la industria, para lo que necesites. Y algo que le interesa muchísimo a la gente, ¿hay ofertas por la inauguración? ¿Hay promociones? Todo el tiempo, todo el tiempo generamos ofertas, generamos promociones con las tarjetas. Hacemos acuerdos para todos aquellos que por ahí no llegan a comprar de contado y tienen las tarjetas, planes largos. Pueden venir solo con el DNI, sacan un crédito personal. ¿Cómo se entera la gente de todas estas promociones? ¿Tienen que entrar? Nos siguen por las redes o a veces, ahora estamos repartiendo unos folletitos casa por casa en toda la zona del sur, pero vamos a reforzar eso para que todo esté en comunicado de nuestras ofertas. Gran apertura de San Javier Max, aquí en Avenida Misiones 2680. Felicitaciones, Javier. Muchas gracias. Gracias.